una carreta ya jalada por un caballito pony y unos niños ahí por si creía que ya lo habían visto todo y siempre hay cosas que sorprenden unos niños ahí montando una carreta jalada por un caballito pony ahorita espero volverlo a grabar para presentárselos de frente precisamente amigos allá se ve el taste donde va a ser la carrera de caballo al parecer esto se pone alegre aún más porque ya aquí hay mucha alegría pero pero sí la verdad que sí va a jalar mucha más algarabía la carrera de caballo allá está precisamente un taste improvisado y hasta la raza y la banda tronando precisamente a todo lo que da esto es juliacán la banda es lo más hermoso después de los caballos cada claro que sí la banda ambientando la banda sinaloense órale esto es juliacán amigos esto es alegría esto es sinaloa caray si estás si estás por aquí en juliacán déjate venir a conocer esta bonita sindicatura mucha gente alivianada por acá hermosos caballos y 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 Tiene miedo, ¿cómo la ves? No, tiene la escuela, ¿no? Toma, este todavía va a ir a todo, ¿no? No, pues aquí ya. Fíjate que este poco es remedio, ¿no? Mira la pantalla, perfecto. La verdad que esto es pura alegría, la verdad que hasta la depresión se te quita andando aquí, te lo juro, déjate venir, busca estos eventos, busca un caballo, móntalo si tienes la oportunidad. Y acércate a estos bonitos eventos. La verdad que son eventos, son eventos familiares y esta fiesta pues que son tradiciones de los pueblos, pues son más concurridas y la verdad con esa auge que ha habido de amor por los caballos, muchas cuadras han proliferado precisamente aquí en Culiacán que la raza pues tiene mucho, pues tiene mucho interés por los caballos y vaya que es muy bonito, es una bonita tradición, deporte o costumbre, como le quieran llamar, pero los caballos la verdad que es algo único. Y la raza por acá, pues es una fiesta, una fiesta para la raza de Culiacán y por supuesto de sus pobladores acá en Sindicatura de Mojolo. Pues la verdad que sí, esto es pura alegría, es muy bonito. Órale amigos, pues acá va llegando Jorjito Reyes y el equipo de la cuadra Reyes, el compa tigre y el mero, el mero, mero de la fiesta, Jorjito, el caballerango Reyes. Ahí está el equipo, ¿cómo no se ve ya? Aquí está la competencia y como nunca había venido. ¡Eh, desgraciado! Aquí le voy a presentar la competencia, miren, ahí está, vean, este Jorjito Reyes, desgraciado, la competencia, el mero, y vean, me está haciendo la competencia. ¡Qué bárbaro! Vean los plebes, amigos. Aquella postal, caray, el crepúsculo, qué bonito se ve ya. Aquí está el horizonte, unas bonitas nubes. ¡No hombre, qué bárbaro! Pues aquí anda el equipo de la cuadra Reyes. ¡Ahí anda el Giovanni! Acá de parte de la cuadra Reyes, en el equipo de Jorjito Reyes. Ya anda el compa tigre, bien activo. Y el gavilán, ahora. Aquí anda Jorjito Reyes, desgraciado. La cuadra Reyes, yo digo que llegaron tarde, pero bueno, dice que es temprano. Porque el evento, el evento chacalosa, como tigre, buenas tardes. El evento chacalosa empieza en la noche, dicen. ¡Órale! ¡Órale! Ahora sí, se va a poner bueno. Ya llegó Jorjito. Casi nada. Allá anda el Caballarango Reyes. ¡Vamos con la pascada, andamos! ¡Vamos! Mira, también aquí anda el jefe de jefes. ¡Órale! Aquí anda la competencia ahora. ¡Graciado! ¡Eh! No estoy grabando porque... ¿Porque es mendigo? Porque ya está... ¡Grabale es mendigo! ¿Eh? Ahí viene Don Carlos. ¿Quién es? Don Carlos. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Don Carlos. Don Carlos. ¿Verdad? Hoy también como voy a qué? ¡Papá feliz! ¡Ah, desgraciado! ¿Y el sombrero? ¡Eh! ¡Graciado! ¡¿Te van a dar carrillo de la raza para ver?! ¡Voy para allá para el monte! ¡Ah, para el monte ahí! ¡Y de allí más cierro los ojos y ya, mendigo! vamos a elevar al mero mero de los caballeros de la cuadra de reyes el señor Edmundo Reyes tíralo casi nada ve la fregada mira nomás el mero jefe de la dinastía reyes don Edmundo Reyes que anduvo muy activo por allá en Sánchezely precisamente un bonito caballo la verdad que sí y una silla hermosa y estas polainas caray yo le se dejó venido mundo eso para festejar el 24 de junio el mero día de san juan un baile se celebraba en ese pueblo de su plan exactamente que le dijo es todo así es esto es fiesta y alegría amigos esto es el 24 de junio el mero día de san juan don Edmundo Reyes el abuelito de jorjito reyes pura gente de caballo caray la dinastía de los reyes precisamente mándame es todo eso dice la canción lo que pasa que ahorita Esta es la fiesta Del 24 de junio Continuando con esas bonitas tradiciones De los pueblos, que caray Aquí anda la raza, el equipo de la Cuadra Reyes Puros cables veo aquí Polaina La sillita de Jorjito Órale Aquí viene todo el ajuar de los caballos Y las botas Lo bueno es que ahora no te olvidaron las botas, mendigo Oye, ¿te acuerdas cuando te olvidaron allá en Sanchezeles? Andaba enojado, desgraciado Andaba enojado, mendigo Te miraba la cara No te acuerdas Andaba en Compatir ahí, poniéndose unas espuelas Ahora, amigo, porque lo bueno Dice que inicia en la noche Y Corquito, pues acá preparándose Poniéndose las polainas Porque el gavilán Dicen que ya está desesperado Casi nada, amigo Ahí está, mire JR Cuadra Reyes Órale pues, y este es el equipo De la Cuadra Reyes Comandado ahorita por el mero jefe De la Dinastía Reyes Por Don Edmundo Reyes Órale Y este es el tremendo tormento Órale ¿Cuál vas a montar, Giovanni? El Cuco Ah, el Cuco Oye, no lo vi, ¿junta el Cuco? Miren Ah, ya, ya, ya A ver, dale Sí, el Cuco Sí, el Cuco De hecho, una vez lo grabé Pero no, no lo había visto Ahora sí, ya agarró con postura Ahora ya se ve diferente Pues ya pudo el sombrero ¿Eh? Se me olvidó el sombrero Disgraciado Pues con sombrero, sin sombrero No pareces Jorjito Rey y el Caballerango Ahí va la competencia Ahí va la competencia Jorjito Rey y el Caballerango Órale, aquí está el tremendo Cuco Por ahí se lo presenté en una ocasión En un video El Cuco Del compa Giovanni Reyes Hermano de Jorjito Reyes Y tío de Jorjito Reyes Órale pues La Dinastía Reyes Presente en este bonito evento Del 24 de Junio Acá en Mojolo, amigos En Culiacán, Sinaloa Muy cerquita de la cuadra de Pachato Muy popular esta cuadra por acá en Culiacán Pachato Muy popular en el mundo de los caballos Y ahí anda Gorjito Órale con un bonito fondo allá En los rayos del sol Ya despidiéndose los últimos rayitos de luminosidad Y ya llega la noche y dicen que en la noche se pone lo mejor En esta bonita fiesta tradicional el 24 de Junio Acá en el mero Culiacán, Sinaloa, amigos Y allá anda el compa Giovanni Reyes Que se vino desde Mexicali Órale, nada más para asistir A este evento Órale pues Claro que sí Compa Giovanni Seguramente Va a tener una buena Diversión este día Ahí va Gorjito Que caray El mero caballerango Reyes Desgraciado ¿De qué? Carrera de caballo Y también va a haber Ah, de eso no, mendigo Órale ¿De qué? No, creo Aquí no No, aquí son puros caballos Creo que Gorjito ando buscando los juegos mecánicos Las pistolas ¿Eh? No, puede haber Ah, no puede Arriba después Ah, pues aquí estamos caminando Vamos a ver qué hay Llego al Darío Llego al Darío En Anca Pues dice Para que no caminan Porque yo le dije Aquí estamos Imaginamos maceta el caballo Y nos caemos lleno del Darío Vamos a ver Vamos a ver Qué hay No, no creo Que Que paje Que paje nada No, 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 no No, no, no Y aquí vamos No, 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 no Ya pasa Ya pasa Ya pasa si ya te salen ahorita Cuidado Mira, para allá Darío Para allá Vamos a ver Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué Cuál es Cuál hay A ver qué hay A ver cuáles Quiénes hay Y Está todo bien Recuerda cuando ya les traía una polvadera Allá Allá Ahí les traía una polvadera Está en el caballo Aquí Darío Aquí fue donde traía una polvadera Un día y en el caballo Allá Ruyas Uy, se puso bueno Va a poner bueno otra vez Como la otra vez Nomás que ahora va a llover No, no va a llover ¿Cómo no? ¿Qué ves? Ya, ya Va a llover Porque tra pusieron calfetera Darío Y un gato Va a poner bueno otra vez Uy Va a poner bueno, bueno, bueno Espera Vamos a ver qué está Si no, no va a ver qué hay Oh Hay música para hallar los perros Vamos a pegar Porque nos van a regañar aquí Sí, vamos a grabar Si quieres, meteme nada más Y ya me bajo Y ya te regreso tú De respuesta Ah, tú eres el que está grabando Este va a ser para ti Sí, pero Aquí estamos Pero también suben a tu canal Si quieres Ah, bueno, está bien Aquí te estoy Y ya, bueno Y esto Esto es lo que se hace aquí Yo Capaz puedo ganar Ay, yo Manimo Manimo En el caballo En el caballo Se manimo Yo jugar carrera No maca pelo No Mira Vamos a hacer algo A ver qué nos regañan 50 pesos la entrada Darío ¿Qué? 50 pesos la entrada Sí ¿Así? No, pues no No me van a cobrar En el caballo no Vamos Tú deje a ti Tú deje a ti Mira, vamos a pasar Yo no voy a decir nada Sí Amén Amén ¡Gracias!